¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, hace varios días que no tenemos mucha información al respecto sobre Daniel Sancho. Bueno, podemos hacer alguna colaboración, podemos hacer lo que queráis, pero bueno, yo creo que el tema está bastante mascadito. Yo hasta que no haya novedades no voy a hablar del tema, pero no lo voy a soltar, quiero dejarlo claro. Estaremos a tope los días previos en agosto y a no ser que salga algo mañana, pasado o el otro. Pero siempre y cuando haya algo, como es en esta ocasión, voy a comentarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, desde el canal de YouTube, Pablo Franco Abogado ha estado, Franco Echa de nuevo, y bueno, ha dado unas declaraciones bastante potentes en relación a Rodolfo Sancho y el caso Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Así que si os parece, mi gente, vamos a compartir pantalla, invitar a suscribiros totalmente gratuito, que deis al like, que ayudaría muchísimo al canal y campanita importante para que, oye, si os salta y os interesa solamente este caso, algún día volveré a hablar del tema o de temas similares y evidentemente pues os saltará el título y si os interesa lo veis. Mi gente, comenzamos. Vamos a ver qué habría dicho, fijaros el titular de Pablo Franco, el abogado. Frank Cuesta pulveriza a Rodolfo Sancho en pleno directo e incluso pone un puñetazo, ¿no? Pone el puño de un boceador. Vamos allá a ver qué habría dicho. ¿Qué habría anunciado, Rodolfo? Pues no lo sé. Yo normalmente cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó. No vas por las televisiones diciendo que vas a poner una denuncia, pero bueno. Bueno, aquí lleva razón Frank y esto lo hemos visto con muchísimas personas que hablamos ya no solo desde este canal, sino del canal secundario del Cotilleo, en el cual, bueno, muchas personas se dedican a eso, a decir, sí, te voy a poner una demanda. Bueno, deja decir, te voy a poner una demanda que lleva un año, ¿no? Como Rocío Garrasco, ¿no? Diciendo que vas a poner demanda y al final no la pone. O estás esperando que te la pongan o estás siempre amenazando. En fin, hazlo, ¿no? Si me ponen una denuncia, pues que la ponga. O sea, si me ponen una denuncia... ¿Para mí? No, oye, que para mí es mucho mejor que me pongan una denuncia. Bueno, está diciendo Pablo que él tendría para mí, ¿no? Yo te lo llevo. Denuncia que me descuarticen, ojo, ¿eh? Yo lo prefiero, ¿eh? No, no. ¡Hostia! ¿Es verdad? A ver, quiero que se me entienda, ¿vale? Quiero que se me entienda. A lo mejor no queda decoroso ni que Pablo, ni que Cristina, ni que yo nos riamos. Pero es que tiene unas ocurrencias de feo, feo, ¿no? De feo, porque, hombre, estamos hablando... ¡Ostras! ¡Joder! No sé qué decir. ¡Wow! Esa seriadura está para mí. ¡Ostras! No, pero es que es verdad. Ya, 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 ya. Es para mí que no se ponen denuncias. No, hombre, el símil ha estado feo, las cosas como son. Que ponga una denuncia y ya está. Oye, yo agradecería... ¿No le haría una denuncia antes de que le descuarticen? Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero mis hijos juegan al fútbol. Yo he educado a mis hijos. Juegan al fútbol. Tengo aquí una cosa para poner ahora. Madre mía. Es esto. Ahora, si vamos a ir por las televisiones mintiendo, como va mintiendo, van poniendo en Telemadrid que yo he dicho que Rodolfo Sancho ha comprado al juez, que yo nunca he dicho eso. No ha dicho eso. No ha dicho eso. Ha dicho que sí. Que, en su opinión, él cree que si no es cadena perpetua o pena de muerte, que habrían comprado al juez. ¿Vale? Que habrían comprado al juez. Pues si quieren ir poniendo eso, si quieren ir poniendo eso en las televisiones y que vayan los abogados diciendo si vamos a denunciar, vamos a denunciar, pues bueno, la abogada está admitiendo que yo he dicho que Rodolfo Sancho ha pagado al juez. Yo no he dicho eso. No, no. Yo no he dicho eso. La verdad es que no he dicho eso. Podrían denunciarnos por difamación. Entonces, que me quieren poner una... Sí, sí, sí. Como dice Cristina, él podría denunciar por difamación porque tendría que demostrar, Telemadrid, que ha dicho eso, pondría en el vídeo, en el cual no ha dicho específicamente eso, ha dicho que podría haber corrupción o que podrían haber comprado al juez si no hay cadena perpetua o pena de muerte. Pero no ha dicho que, oye, que la han comprado, que podría haber. La denuncia. Yo agradezco que desde la familia Sancho, la persona que ha educado a ese chaval o a ese hombre que está en Tailandia ahora en la cárcel, agradezco que me pongan una denuncia y no me descuarticen. Así lo digo. Porque mis hijos juegan al fútbol. Yo les he educado y juegan al fútbol. La persona esta que ha educado a un hijo y descuartiza, pues lo siento mucho. Cada uno tiene lo que ha enseñado. Y se acabó. ¡Guau! Vamos a ser hijos... ¡Guau! Ahora entiendo el titular. Pulveriza, pero total. ¡Guau! Bueno, esto es un símil de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que se le ha dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿no? Que hemos visto ciertas actitudes en Rodolfo Sancho que han hablado, no lo digo yo, que han hablado como que al final de tal palo, tal astilla, hemos visto actitudes de Rodolfo Sancho que desconocíamos, pues porque no se había visto envuelto a lo mejor en un caso mediático en contra de su hijo. Pero yo siempre digo lo mismo. Oye, al final tenemos a la madre que ha sabido llevarlo de una manera que no es que lo haya llevado mejor, porque ella ha pasado también por problemas de ansiedad. simplemente que por educación o por lo que sea pues lo lleva de otra manera, ¿no? Lo que ha demostrado delante de la cámara. Hijos de puta, yo puedo ser el más hijo de puta. Entonces me pueden poner todas las denuncias que quieran. Sí. Pero mierda todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene mierda. No, vamos a partir de la base de que a ti te la tendrían que poner en Tailandia. Vamos a partir de esa base. No me puede poner una denuncia él en Tailandia. Claro. Porque él es ciudadano español y no tiene nada que hacer en Tailandia. Me la tiene que poner en España. No, en España no, es que tú en España no has hecho nada. Entonces, que me hagan lo que sea. Porque tú no vives en España, no has hecho nada en España. Da igual, pero es que él no me puede poner una denuncia en Tailandia. Él, porque él es español. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que le he difamado dónde? Aquí, a él, que vive en España. Es que es una absurdez. Es complicado, complicado. Cuando hablamos de otros países, es complicado. No sé exactamente cómo va la legislación. No sé si ahora dirá algo al respecto Pablo Franco. Pero es verdad que muchas veces me pregunto, oye, me quieren denunciar de otro país porque he dicho no sé qué chorradas, ¿no? Que al final no me denuncian ni nada, ¿no? Es para asustar. Yo que tendría que ir a, yo qué sé, a Perú, ¿no? Y me han denunciado allí. O Estados Unidos, ¿no? En fin, no sé. Tailandia. Que me puede poner una denuncia, si quiere. Puede decir que como está en los medios y esto, me puede poner una denuncia perfectamente por lo que quiera. Pero no por lo que yo no he dicho. Que me la ponga por lo que yo he dicho. Ay, ay. Bueno, haciendo alusión a lo que ha dicho anteriormente. Por lo que ha dicho. No por lo que están manipulando, ¿no? Como se ha dicho en Telemadrid. Como que él había dicho que Rodolfo Sancho ha pagado al juez. No dijo eso exactamente. Dijo que si no había cadena perpetua, pues habrían comprado al juez. Tampoco dijo quién. Se sobreentiende que es Rodolfo, pero tampoco dijo quién, ¿no? Y luego ya hablaremos de otras cosas. Porque todo el mundo tiene mierda detrás. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Yo doy mi opinión sobre un tema que está candente y que ellos están todos los días en los medios y tienen representantes en los medios, pues todo el mundo podrá hablar. Si no, no vayas a los medios. Y si la ponen, ¿qué abogado vas a elegir? Pues seguramente lo veis, ¿ver? Ostras, tío. Han mencionado a otro y tiene ahí a Pablo Franco. No sé por qué se ríen. ¿Es porque se lleva mal con él o qué? Ostras, estamos viendo a Fran riendo. Eso sí que es complicado. Yo creo que no lo había visto reírse en su vida. Ostras, en serio. Esto va a un clip al canal principal, ya te digo eso. No, es que a ver, es que ¿sabes lo que pasa? A mí me jode mucho que el otro día en Telemadrid salga la abogada y que pongan un titular diciendo que yo he dicho algo que no he dicho y que diga, no, sí, vamos a poner denuncias. Me jode mucho porque si quieres poner un ansia, me la pones. ¿Me quieres intentar joder la vida? Pues bueno, yo creo que ya bastantes vidas han jodido en esa familia. Pero que me quieren intentar... Ostras, ostras, ostras. Demasiada vida. La verdad que está pulverizando. Por eso me gusta Fran, porque habla sin filtros. ¿Me quieres intentar joder la vida? Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Yo creo que ahora mismo tienen ellos más que tapar que yo. Mucho más. Totalmente, ¿no? Yo creo que tienen más que tapar. Te tendrán que enfrentar a mí si te quieres. No, no, pero es que es una tontería. Es que tendría que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo. No de lo que diga la gente en un canal de YouTube o de lo que diga la gente en un sitio o en otro. Es que no. Porque al final del día, quieras que no, ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a otra persona. No se sabe si lo ha matado premeditadamente o no premeditadamente. Es lo único que falta por saber, pero que lo ha descuartizado a Edwin Arrieta. Daniel Sancho está clarísimo, ¿no? Al final, eso no cabe duda. Primero porque lo ha confesado. Lo único que falta por saber es si lo ha hecho de forma premeditada o no. Que para mí entender, para mí entender, que estuviera premeditado o no, no cambia tampoco mucho, sinceramente. Pero bueno, en fin, a lo he hecho pecho, ¿no? A lo que me refiero. Ha hecho algo terrible. Que estaba pensado, organizado o no, para mí no cambia lo sucedido, ¿no? Al final, que sea más o menos grave, no sé. En fin, cada país tiene sus leyes y ya está. Y lo que aquí en España nos echamos la mano a la cabeza, se la echan allí en Tailandia, ¿no? Por algo distinto, ¿no? Pero está claro que lo ha matado y que lo ha descuartizado y lo ha tirado a la basura. Entonces, yo creo que si yo digo en un directo, que además era este directo, que obviamente le van a dar la pena de muerte a la cadena perpetua y que si no le dan eso es que alguien ha pagado ahí al juez o al fiscal o alguno, pues es porque obviamente le van a dar esa pena. Entonces, si hablamos de suposiciones, yo no he dicho que nadie haya pagado nada. Entonces, si me quieren poner una denuncia por decir eso, que ponen en Telemadrid y que me están difamando, porque yo no he dicho eso, y que la abogada esté ahí y no diga, bueno, Fran no ha dicho eso, pues entonces vamos a jugar todos. Bueno, le está dando vuelta a lo mismo, lleva la razón. Creo que no ha dicho eso exactamente y que desde Telemadrid deberían de rectificar porque incluso Fran podría poner una demanda por calumnia e injuria, ¿no? Pero bueno, por derecho al honor. En fin, ellos verán. No ha dicho exactamente eso. Mi gente, no sé qué pensáis al respecto de estas declaraciones de Fran Cuesta. Ya sabéis, ya lo veis. No tiene filtro. Es algo que para bien o para mal siempre tiene. Lo hemos visto reírse, que yo creo que nunca lo había visto reírse, ¿no? Quizás esbozar una sonrisa así durante medio segundo, quizás. Pero reírse a carcajada como que no. Bueno, en fin. Mi gente, como os había dicho al principio del vídeo, ¿vale? Hoy había algo. Yo lo saco. Pero que hasta nueva orden, si no hay ninguna novedad, oye, que a lo mejor mañana pasado y el otro hay novedades. Mañana pasado y el otro sacaré vídeo de Daniel Sancho, ¿vale? Pero que es un tema que no voy a dejar. Dicho esto, tengo un compromiso con los seguidores desde agosto del año pasado y no voy a dejarlo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.